Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá, y la Piedra de la Unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! ¡Sabía que había algo aquí abajo! ¡Sorprendente! ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¡Qué astuto, Tyr! ¿Jottenheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Panaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. ¡Esto es escaso! El pedestal. ¡No! ¡Tomó la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. ¡No es que esto es considerablemente feo! ¡Entra a ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entra a ti! ¡Troma! ¡Estoy listo! ¡Qué alegra que terminara! ¿Dónde estamos ahora? ¡Oh! ¡No sé cómo es, Fain! ¡Oh, no! ¡Troma! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Troma! ¡Izquierda! ¡Cuidado! ¡Te dolió! ¡Porténtate! ¡No fue sencillo! ¿A dónde crees que nos llevará ahora? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¿Volvimos a Hel? Cielos, aquí vienen. ¡Céntrate! ¡Estoy listo! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás, sí! ¡Cuidado atrás! ¡Adiós,ily! ¡Estoy listo! Gracias. Gracias. ¡Cuidado detrás de ti! Ya es más que suficiente de eso. Muspelheim, esto no será bueno. ¡Guar con eso! ¡Obol y Troll, a miza tiempo! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Demuestra lo desesperados que estaban ¡Y miren! ¡Por fin podremos encender todos los braceros y ver qué sucede! Tengo una letra aquí y otra allá, pero necesitamos el resto del disco del idioma. ¡Suscríbete al canal! No creo que debamos alterar Jormungandr sin una buena razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué necesitas, niño? ¿Ya sabes qué quieres? ¿Dónde estábamos con el otro asunto? No sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jotunheim, pero debemos borrar el rastro. Los cuervos de Odín le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. Pero tú también tienes ojos, Minir. Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me sacó el otro precisamente para evitar que viajara. Lo siento mucho. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo?